Agradecemos a María Luis Morales desde Monagas, ahí escuchaban al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, ahora nos vamos a Miraflores con Luis Araujo, adelante Luis. Sí, en efecto acaba de llegar aquí al Palacio de Miraflores la movilización de los adultos y adultas mayores de la República Bolivariana de Venezuela, quienes hicieron acto de presencia bajo la lluvia. Se movilizaron el día de hoy para ofrecer su respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, ante este llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. Antes escuchamos las voces de estos hombres y mujeres de la tercera edad que se mantienen en lucha y en defensa de la patria. Si nosotros queremos avanzar en ese proceso, en esa dirección, tenemos que evitar, evitar que quienes viven como gestores de estafar a las personas puedan seguir cobrándole cada vez más dinero para ingresarlos en el sistema de manera fraudulenta y después viene entonces la eliminación de esa pensión porque se cometió un delito. Eso es corrupción. Ahora es corrupción del gestor y corrupción de quien lo acompañó para poderlo hacer. Y eso, y la soga allí revienta por lo más delgado. Y si nosotros estamos en un estado de derecho y justicia social, en un estado en donde el protagonista es el pueblo, en un estado en donde se trata de que a cada quien según su necesidad, a cada quien según su capacidad, tenemos que eliminar de alguna manera esa posibilidad de que esos estafadores puedan seguir agrediendo al pueblo trabajador, a la población en general. Eso creo que recoge el sentido, el sentimiento y las orientaciones de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y también es solidario con una medida trascendental que ha tomado el presidente Maduro para salirle al paso a esta crisis inventada y desarrollada desde el imperialismo norteamericano y acompañada por lacayos criollos y lacayos internacionales. Muchas gracias. Chávez vive, la patria sigue. Bueno, gracias al amigo Añez del estado Lara. Una guará. Mire, señores, aquí tenemos del Instituto Nacional de Servicios Sociales unas obras que han realizado nuestros abuelos, ¿verdad? Una serie de artesanía que traen los abuelos de diferentes sectores del país, ¿verdad? Importante destacar que los abuelos y abuelas presentes el día de hoy que han tomado el derecho de palabra han destacado la importancia de que quede plasmado en el nuevo texto constitucional que se promueva a través de la Asamblea de la Ciudad Constituyente los artículos en los cuales la edad para recibir las pensiones y además beneficios de la tercera edad sea a partir de los 55 años para la mujer venezolana y a partir de los 60 años para los hombres venezolanos. Un hecho que sin duda es inédito, ya que en otras partes del mundo, en países potencia, incluso aumenta la edad para despojar a los seres humanos de estos derechos. Vamos a escuchar de inmediato palabras de este pueblo que continúa participando, manifestando los motivos por los cuales siguen respaldando este proceso la llamada constituyente. ...del distrito capital, quien también va a tener una participación. Un saludo revolucionario, chavista y madurista. Mis saludos a la comisión presidencial. Amigos, colegas, adultos mayores Este es el momento en que nosotros debemos unirnos Desde toda organización que tenemos por allí El INAS, Indere, los voceros presidenciales COSODAN, la asociación única del adulto mayor Para apoyar en un momento lo que nos ha solicitado Nuestro presidente Nicolás Maduro Apoyo para la constituyente Debemos decirle sí La parroquia Sucre está presente Parroquia combativa, estamos allí Les digo amigos, pertenezco al Consejo Socialista del Adulto Mayor Desde donde hace dos años estamos haciendo allí un trabajo Un trabajo de ideología Un trabajo de concientización Para que nosotros los abuelos no perdamos el norte Olvidando que en un momento Todo lo que obtuvimos fue por ese gran hombre Que en este momento no está Pero que físicamente, pero que todo lo llevamos en el corazón Mis palabras van a ser muy sencillas Unámonos, tenemos espacio donde hacerlo Los abuelos todavía no lo han dado todo Nos queda mucho por dar Tenemos la experiencia Tenemos el conocimiento Ahora tenemos el tiempo Porque eso lo decretó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías En un momento teníamos que cuidar nuestros hijos Estar en una casa allí Luego cuidar nuestros nietos No teníamos el tiempo para eso Nos vino todo, nos llegó todo Pero nosotros todavía no lo valoramos Estamos allí Y en un momento Perdimos la asamblea en el 2015 La perdimos, ¿por qué? Porque algunos no recordamos Que eso nos lo hicieron llegar De buena manera Pensando como ese ser humano Tan profundamente Como era de corazón Todo lo hacía pensando en el ser humano Estoy muy emocionada, de verdad Por eso que en un momento Se me pierden las palabras Pero quiero decirles, señores Que tenemos que ser uno solo Los adultos mayores Vamos a unirnos para trabajar Para saber que desde nuestra experiencia Donde estamos en la escalera En la calle En la vereda En la urbanización En el edificio Esos edificios que también les dieron Y que en un momento No estamos agradeciendo Vamos desde allí A hacer nuestro trabajo Vamos a poner nuestro granito de arena Para que esta constituyente Se logre Sea positiva Sea todo lo mejor Que necesita Venezuela Gracias Adultos mayores Que han sido beneficiados A través de más de 35 aumentos Que se han realizado En estos años de revolución Solamente ellos Han recibido 15 aumentos A parte del presidente Nicolás Maduro Moro Y el tercer aumento Durante este año 2017 Hecho que sin duda demuestra La atención integral Al sector Generacional A este sector de abuelos Y abuelas Que como nunca antes En la historia política De nuestro país Ha sido incluido De manera contundente No solamente A nivel De leyes Sino también a nivel De la propia constitución Que promueve Como nunca antes Sus beneficios Por estos motivos Se movilizan El día de hoy A pesar del fuerte aguacero Que cae sobre Caracas Se mantienen aquí Frente a la lucha Respaldando La constituyente Convocada por el presidente Nicolás Maduro Moro También Es importante destacar Que ellos Son también beneficiados A través de proyectos culturales Recreativos Y turísticos Toda una atención integral Que como nunca antes Se logra promover En nuestro país Como parte De los resultados Y logros Del proceso bolivariano Seguimos apreciando Parte de las palabras Que se generan De esta tarima principal En el Palacio de Miraflores Coordinador del Congreso De la Patria Del adulto mayor Adelante Dios en escarillo Viene también A formar parte De las propuestas Que se vienen a incorporar En esta discusión Que realiza El pueblo venezolano Para seguir nutriendo Este llamado De asamblea Nacional constituyente Un documento Que en pocos días Ya viene ampliándose Con numerosas propuestas A nivel nacional ¿Dónde están Las pensionadas Y los pensionados Revolucionarias Y revolucionarios De Venezuela? Bolívar y Chávez ¡Vive! ¡Viva Maduro! Compatriota Elías Agua Adán Chávez Isaías Rodríguez Noemí Pocaterra Mayor General Ceballos Compatriota Ides Varela Procurador Muñoz Y demás integrantes De la Comisión Constituyente Casi en pleno Que nos acompaña Este día de hoy Compatriotas Voceras Y voceros De la estructura De coordinación Nacional Del Congreso De la Patria Capítulo Adultas Y adultos Mayores Compatriotas Voceras Y voceros De los diferentes Estados que nos Acompañan Adultas Y adultos Mayores Revolucionarias Y revolucionarios De la patria Y compatriota Queridísimo Hermano Camarada Y amigo Que desde algún Lugar Debe estarnos Viendo Y escuchando Nicolás Maduro Moro Presidente Constitucional Y legítimo De la República Bolivariana De Venezuela Me ha correspondido A mí El inmenso Honor De leer Estas palabras Contenidas En este documento Resultado De esta Primera Movilización Compatriota Viceministra Viceministra Del despacho De la presidencia De la república De la suprema Felicidad Y madrina De nuestro congreso De la patria Gladys Requena Un abrazo Un abrazo Compatriota Magali Gutiérrez También Presidenta Nacional De la institución Que nos ha venido Acompañando En el desarrollo De nuestro congreso De la patria Me ha correspondido Me ha correspondido Me ha correspondido Entonces a mí El honor Pues de leer Estas palabras Este documento Producto De esta actividad Que hemos realizado El día de hoy Que ha sido Una reacción Relámpago Frente a las pretensiones Demagógicas De la derecha Oligárquica Terrorista Y criminal De querer Manipular A las adultas Y adultos Mayores Desconociendo Tratando De desconocer Los inmensos Beneficios Que la revolución Bolivariana Le ha venido Otorgando A nuestro sector Como nunca Antes Jamás Lo hizo Ningún Otro gobierno Y ningún Otro presidente En la historia De la patria Hasta que llegó Nuestro comandante Supremo Y eterno Hugo Chávez Fría Y ahora Con nuestro camarada Presidente Nicolás Maduro Porque La gigantesca Manifestación De apoyo Al proceso Revolucionario Y de ratificación De apoyo A la iniciativa De nuestro camarada Presidente Nicolás Maduro De convocar Ese gigantesco Esa gigantesca Mesa De diálogo Que es la asamblea Nacional Constituyente Profundamente Ciudadana Y popular Esa gigantesca Manifestación De apoyo La estamos preparando Para el próximo 29 de mayo Cuando celebremos El día nacional De las adultas Y los adultos mayores Esto de hoy Esto de hoy Esta reacción Repito Que no pudo parar Ni la lluvia Por el contrario Nos cayó Como una bendición De Dios Es una primera Reacción A esas pretensiones De la derecha Oligárquica Entonces Procedo a leer El documento Desde la primera Asamblea Constituyente De la revolución Bolivariana Del año 1999 La sensibilidad Y el amor De nuestro Comandante Supremo Y eterno Hugo Chávez Fría Por las adultas Y adultos mayores Se traduce En dignidad Al incluirse En la carta Magna Bolivariana De Venezuela El artículo 80 El cual Señala El Estado Garantizará A los ancianos Y ancianas El pleno ejercicio De sus derechos Y garantías El Estado Con la participación Solidaria De las familias Y la sociedad Está obligado A respetar Su dignidad humana Su autonomía Y les garantizará Atención integral Y los beneficios De la seguridad social Que le ven asegura En su calidad De vida Las pensiones Y jubilaciones Otorgadas Mediante el sistema De seguridad social No podrán ser Inferiores Al salario mínimo Urbano A los ancianos Y ancianos Se le garantizará El derecho A un trabajo Acorde Con aquellos Y aquellas Que manifiesten Su deseo Y estén En capacidad Para ello Cierro comillas Lo cual se gestó En el corazón De nuestro gigante Invicto Fundamentado En su empeño Por dignificarnos A las mujeres Y hombres Que fuimos Históricamente Execrados Y maltratados Por los gobernantes De la Cuarta República Gracias Gracias a nuestra Primera Constituyente Nace nuestra Ley de Servicios Sociales En el año 2005 En el seno De una Asamblea Nacional Con carácter Revolucionario Incorporando Atención Hacia nosotros Los adultos Y las adultas Mayores Como una de las Prioridades En el ámbito Social Manteniendo Y fortaleciendo Las iniciativas Destinadas A nuestra Protección E integración Con educación Liberadora Turismo Social Y salud Gratuita Y de calidad En el contexto Del objetivo Histórico Número 4 El plan De la patria Legado Por el comandante Chávez Como ley De la nación Tenemos Que analizar Lo que hoy Sucede En el mundo En el continente Y en nuestra Patria El imperialismo En su afán De recomponer Su hegemonía Política En el planeta Está jugando Una estrategia Para destruir Las fuerzas Alternativas Al sistema De capital A ese sistema De gobierno Que mata Como lo bautizaron El papa Juan Pablo II Y el papa Francisco Por eso Vemos los conflictos Que se desarrollan En otros continentes Como la invasión De Libia La pretensión De derrocar Al presidente De Siria La sostenida Invasión A Irak El endurecimiento De las políticas Antirrusas Y antichinas Y también Las acciones Que se desarrollan En nuestro continente Como la gran campaña De la CIA Y el Pentágono Articulada Con la derecha En nuestro continente Que llevó al poder Al derechista Macri En Argentina Y propició El golpe parlamentario Contra Dilma Rousseff En Brasil Y a propósito De esto Fuera del Contenido Del documento Aprovecho Para recomendarle A todas Las venezolanas Y venezolanos De todas las edades Independientemente Del pensamiento Político Que tengan Busquen En internet ¿Qué significa La operación Venezuela Freedom 2 Que fue el documento Presentado Por el anterior Jefe Del comando Sur De los Estados Unidos Cuando el gobierno De Barack Obama Y que fue ratificado Ahora Por el nuevo jefe Del comando Sur Del nuevo presidente Donald Trump Busquen en internet ¿Qué significa Operación Venezuela Freedom 2 FR2 E D O M Venezuela Freedom 2 Ahí está todo Clarito Eso no fue elaborado Ni por el presidente Nicolás Maduro Ni por un chavista Ni por un revolucionario Eso fue elaborado Repito Por los jefes Del comando Sur De las fuerzas Armadas De los Estados Unidos De Norteamérica Venezuela No escapa Entonces De las pretensiones Imperiales Que quieren controlar Nuestras grandes Reservas Petroleras Nuestra biodiversidad Toda nuestra riqueza Y de truncar El proceso De construcción Socialista Comenzado Por el comandante Chávez Y que hoy Continúa Nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro Para esto El imperialismo Desarrolla E implementa Todos los mecanismos De dominación Experimentados por ellos Hasta ahora En otros países Tales como La guerra económica Que comprende La especulación El desabastecimiento Inducido El ataque A nuestra moneda La extracción El contrabando De extracción De nuestros recursos Energéticos De nuestra gasolina Y de nuestros Primero Y los productos De primera Necesidad Guerra mediática Introducción De bandas Paramilitares Como hemos estado Observando En estas acciones Terroristas Y criminales Que han estado Realizando En estos últimos Tiempos Como una de las Últimas cartas Que tienen Tienen bajo la manga Guerra diplomática Bloqueo financiero Inducción De conflictos Fronterizos Como el de Guyana Y Colombia Todos estos Mecanismos Combinados Contra la revolución Bolivariana Son los que Permiten que el Imperialismo Gane las elecciones Del 6 de Diciembre Del 2015 No nos enfrentamos No nos enfrentamos No nos enfrentamos a un Simple proceso Electoral Nos enfrentamos a un Método de guerra Que el imperialismo Denomina Guerra híbrida Combinación De todos los tipos De guerra Hasta ahora Conocidos Por la humanidad Que también Se conoce Como las guerras No convencionales O las guerras De quinta generación En el marco De la violencia Que se quiere imponer Desde el extranjero Nosotras Las adultas Mayores Y nosotros Los adultos mayores Rechazamos La violencia Terrorista Y criminal Orquestada Desde el seno De organismos Como la organización De Estados Unidos Americanos OEA Desde donde Pretende dar un golpe De Estado A través de la activación De la carta Interamericana Contra Venezuela Igualmente Rechazamos La utilización Que la derecha Hace De nuestros niños Niñas y jóvenes Como objetos Y sujetos De violencia Introduciendo En ellos Y ellas El odio Y el desprecio Por sus compatriotas Por el solo delito De pensar diferente No marchiten En el futuro De la patria En consecuencia Apoyamos Totalmente La decisión De nuestro presidente Nicolás Maduro De retirarnos De la OEA Organismo Que se ha convertido En un adefesio E instrumento Al imperialismo Tal como Lo acotalogó El primer vicepresidente Del partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Camarada Diosdado Cabello Rondón Los tentáculos De la OEA Son sus actores Pagados en suelo Venezolano La canalla Opositora La patria Arremete Contra el pueblo Las instituciones Y la estabilidad Social Económica El libre tránsito Y la paz De las venezolanas Y los venezolanos Ellos Los sectores Golpistas Alimentados Por los más Oscuros intereses Quieren sangre En las calles De nuestra Amada patria Y a toda costa Pretenden Revertir Los beneficios Que con tanto Esfuerzo Y amor Han sido Gestados El presidente Nicolás Maduro En su afán Por lograr la paz Ha convocado Reiteradamente Al diálogo Con la dirigencia Opositora Quienes por el contrario Asumieron actitudes Antidiálogo Cambiando en cada Momento Las condiciones Hasta el punto Que exigieron Primero Que la mesa De diálogo Se hiciera en secreto Que no lo supiera Nadie Que no supieran Las venezolanas Y los venezolanos Que ellos Estaban reuniendo Con el gobierno Revolucionario Que no dieran Los nombres Ni por el carrizo De los miembros De esa mal llamada MUT Mal llamada Mesa de la unidad Democrática Que debe llamarse Más bien Mesa de la unidad Destructiva Porque eso es lo que Están haciendo Con nuestra patria Que no se escribiera Ningún documento Que no se firmara Nada Que las cosas Que allí se acordaran Se acordaran De palabra Porque los hombres Y las mujeres Deben respetar Las palabras ¿No? Son hombres de palabra Eh Bueno Condiciones que cambiaban A cada momento Que no se dijera Para nada Lo que allí se acordaba Ni siquiera De palabra Luego dijeron No Necesitamos Intermediaciones Internacionales Gente que esté allí De testigo Bueno El presidente Camarón Nicolás Maduro Invitó A cuatro Ex presidentes Que no son Chavistas Ni revolucionarios Al secretario General De UNASUR Y ex presidente De Colombia Ernesto Samper Al expresidente De República Dominicana Leonel Fernández Al expresidente De Panamá Omar Torrijos Y al expresidente De España Rodríguez Zapatero A quien por cierto Recordamos Con aquel artecado Que tuvo Cuando el rey De España Que tuvo con el comandante Chávez Cuando el rey De España Pretendió Hacer callar A nuestro comandante Supremo Y este lo mandó Bien larguísimo Al carrizo Entonces nadie Lo puede acusar A Rodríguez Zapatero De chavista ¿Verdad? Bueno Pero ellos Lo descalificaron Luego dijeron Que querían La intermediación Del Papa Y entonces Nuestro camarada Presidente Nicolás Maduro Desviándose Del viaje Que venía De China A Rusia No recuerdo Pasó por Italia Y el Papa Bueno Consciente De todos esos pasos Que ha venido Dando nuestro Presidente Nicolás Maduro Pues le concedió Esa audiencia Y Por lo tanto Bueno Aceptó La intermediación Y mandó Dos delegados Bueno Terminaron Acusando También Al Papa De chavista Y sacaron Por ahí Una caricatura Donde presentan Al Papa Con una boina roja Por esta razón Las adultas Y los adultos Mayores Patriotas Expresamos Nuestro absoluto Y contundente Respaldo A la iniciativa Tomada Por el Presidente De la República De convocar A una Asamblea Nacional Constituyente Por la Paz Que es el Primordial En uso De las atribuciones Que le confiere El artículo 348 De la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela Y apelando Al poder Constituyente Originario Del cual Es depositario El pueblo No pudo entonces Haber tomado Nuestro Presidente Nicolás Maduro Una decisión Más acertada Y profundamente Democrática Patriótica Y valiente Que solo Un hijo De Chávez Como él Era capaz De tomar De apelar Al poder Constituyente Originario Del pueblo Proponiendo La convocatoria De una Gigantesca Legítima Y democrática Mesa De diálogo Mediante La elección De una Asamblea Nacional Constituyente Electa A través Del voto Universal Directo Y secreto Bajo Esta propuesta ¿Cómo no Hacerla Los estudiantes Y las estudiantes Que por primera vez En la historia Van a tener Un capítulo Especial En la nueva Constitución De la República Bolivariana Que surja De esta nueva Constituyente Y cómo no Hacerlo Cómo no Apoyar Esta iniciativa Las campesinas Y los campesinos Las pescadoras Y los pescadores Las personas Con discapacidad Y cómo no Hacerlo Las adultas Y los adultos Mayores De toda Venezuela Cómo no Hacerlo Compatriota Cómo no Apoyar Esta iniciativa De nuestro Comandante Supremo Si estamos En nuestra Inmensa mayoría Profundamente Agradecida Y agradecido Por la gran Cantidad De beneficios Que la revolución Bolivariana Y chavista Nos ha venido Otorgando Primero Con el Comandante Supremo Y eterno Hugo Chávez A la cabeza Y ahora Con el camarada Nicolás Maduro Basta Con nombrar Algunos Logros Otorgados A nuestro sector En revolución La misión Milagro La misión Barrio Adentro En todas sus expresiones La misión Sonrisa Las aldeas De encuentro Los centros De servicios Sociales Linaz Casa de refugio Jerogranja Módulo de salud El programa De farmacia De medicamentos De alto costo Del instituto Venezolano De los seguros Sociales Y aprovecho Para saludar A su presidente General Carlos Rotondaro Que está también Acá presente Con nosotros Las casas De alimentación Los Mercal Los Pedeval Los CLAP Los Cruz de Abuelo Y Abuelas El Consejo El Consejo Presidencial Del Poder Popular De las adultas Y adultos mayores La misión Transporte La misión Educativa La gran misión Hogares de la Patria El Congreso De la Patria De las adultas Y adultos mayores Y la más grande De todas las misiones Que jamás y nunca Se habían hecho En toda la historia De la patria La gran misión En amor mayor Venezuela Y a ello Debemos sumar También Los programas Que las gobernaciones Y alcaldías Bolivarianas Tienen destinadas Para las adultas Y los adultos Mayores Estas son Políticas De atención Social Que acompañan A la gran misión En amor Mayor Venezuela Programa social Creado para reivindicar A la población Adulta mayor Quienes fuimos excluidos Durante los gobiernos De la cuarta república En la actualidad De las adultas Y adultos mayores Conformamos un sector Con mayor protagonismo Y participación Dentro de la sociedad Venezolana Constituyéndonos Como uno de los sectores De atención Para la suprema Felicidad social Y quiero señalarle Algo Al pueblo De Venezuela Y eso Debemos nosotros Decirlo Hasta Sin cansarnos Compatriotas Y los que nos estén Escuchando Independientemente Por supuesto Los que apoyamos El proceso revolucionario Bueno Ni se diga Pero aquellas personas Confundidas Por la canalla Mediática Para que reflexionen Un solo ejemplo De lo que ha sido La gran diferencia Entre el trato Represivo Que recibían Las adultas Y adultos mayores En la cuarta república Que cada vez Que salían A la calle Y yo me cuento Entre esos Que acompañaba Esos movimientos En aquellos años A reclamar Sus derechos Lo que recibíamos Era represión Bruta Con agua Putrefacta Del río Guaire Como siempre Lo recordaba Nuestro querido Camarada Mauro De Katia Mauro vive Y con bombas Lacrimógenas El último gobierno De la cuarta república Compatriota Destinaba En cuanto al tema De la inversión Por ejemplo Destinaba Para pagar Las pensiones 25 mil millones De bolívares mensuales De la vieja denominación Que en la nueva denominación Son 25 millones De bolívares Que al multiplicarse Por 12 meses Del año Por 14 Porque eran 12 meses Y dos meses Nada más Y nada Lo que otorgaban Eso daba casi 300 millones De bolívares Hoy en día Con el nuevo incremento Que ha llevado La pensión Con el nuevo incremento Aprobado por nuestro camarada Nicolás Maduro Más el bono De guerra Histórico Aprobado Para las pensionadas Y pensionados El monto De la inversión Es de 250 mil Millones De bolívares mensuales Que debemos multiplicar Por 15 meses Porque ahora son Tres meses Aguinaldo Lo cual da Más de 3 billones Billones con B No con M Más de 3 billones De bolívares Que representan Más del 40% Del presupuesto Total De la nación Eso solo es posible En un gobierno Revolucionario Y con un hijo De Chávez Como nuestro camarada Presidente Nicolás Maduro Nosotros Y nosotros Las adultas Y los adultos Mayores de la patria Somos prueba Fiel de la política Y seguridad social De la revolución Bolivariana Y garante La defensa De la gran misión En amor mayor Venezuela Por eso apoyamos Contundentemente La firme intención Del presidente Obrero Nicolás Maduro Moro De blindar Constitucionalmente Las misiones Y grandes misiones Sociales De la revolución Bolivariana Es propicio Citar A nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Fría Abro comillas No hay amor Más grande Que el que uno Siente Aquí en el pecho Por una causa Por una patria Por una gente Por un pueblo Por la causa Humana Viva Chávez Carajo Y ya me quedo Un pedacito Nada más Esta es nuestra patria Nuestra gente Y este es el gran pueblo De la república Bolivariana Venezuela Defendamos Y amemos Desde el corazón Las conquistas Y el derecho De vivir en paz Y disfrutar De las inmensas bondades Que la revolución Ha logrado Para nosotras Y para nosotros Y quiero reiterar Ya para finalizar Nuestra petición A nuestro querido Camarada presidente Nicolás Maduro Y le vamos a pedir A ustedes Queridos compatriotas Integrantes De esta gloriosa Comisión preparatoria De la convocatoria De la asamblea nacional Constituyente Para que le hagan llegar Esta petición A nuestro querido Camarada presidente Nicolás Maduro Que acordemos Para celebrar El próximo 29 de mayo El día nacional Del adulto mayor Con las fiestas Que son sabrosas Con los paseos Turísticos Con los actos Deportivos Y culturales Pero también Con esa gigantesca Marcha Que estamos Preparando Para que Culmine también acá En el palacio De Miraflores Donde queremos Entregarle A nuestro presidente Nicolás Maduro El documento De reiteración De este apoyo Que hoy le estamos dando Al proceso revolucionario De este contundente apoyo Que hoy le estamos dando A la convocatoria De la asamblea nacional Constituyente Pero también Para consignar En sus manos El documento Que ha surgido De los debates Que hemos estado Realizando A lo largo y ancho Del país En el marco Del congreso De la patria Capítulo Adultas Y adultos mayores En todas las dimensiones Comprendidas En el congreso En la dimensión Económica En la dimensión Política En la dimensión Social De las misiones Y grandes misiones En la dimensión Comunicacional En la dimensión De las amenazas Sobre áreas estratégicas De la nación Como la que tenemos En estos momentos Sobre la soberanía Y sobre la independencia De la patria Y también Las propuestas Sobre los problemas Más sentidos Reconocemos Profundamente Y nunca Nos cansaremos De hacerlo La inmensa cantidad De beneficios Que la revolución Le ha venido otorgando A las adultas Y adultos mayores Pero también Reconocemos Como lo dejo Hace un momento Como siempre Lo reconoció El comandante Chávez Y siempre lo decía Y como siempre Lo reconoce Y a cada momento Lo dice El comandante El querido camarada Presidente Nicolás Maduro Hemos avanzado Bastante Inmensos beneficios Inmensos logros Pero lo mejor Está todavía Por llegar Y no podemos Permitir Que no los arranque El imperio Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Con el pueblo Y Nicolás La constituyente va Con el pueblo Y Nicolás La constituyente va Adultos mayores Firme con Nicolás Y la constituyente Para lograr la paz Adultos mayores Firme con Nicolás Y la constituyente Para lograr la paz Bueno, gracias Acándia Presenta Te las palabras Del coordinador Nacional Del Congreso De la Patria Diógenes Linares Quien hace un análisis Geopolítico De la realidad Que vive Hoy el pueblo Venezolano Y de los beneficios Que han recibido Los adultos Y adultas mayores De nuestro país Los cuales son Inéditos No solamente En el pueblo Venezolano Sino también Inéditos En el mundo Motivo por el cual También aseguró Que seguirán Respaldando Tanto las políticas De la revolución Bolivariana Como también Todas las propuestas Que emergen Para esa asamblea Nacional Constituyente Seguimos apreciando Parte de esta actividad Que demuestra La capacidad De conciencia Y de movilización De este Grupo internacional Importante De la patria Que se trata De los adultos Y adultas mayores Hoy De este beneficio Y este respaldo A la constituyente Nacional Convocada Por el presidente Nicolás Maduro Sigamos escuchando Parte de sus palabras Gracias A todos los Ya, ya, ya A todos los adultos Y a las adultas Que estuvieron presentes Que con agua Con sol Desde las 7 De la mañana Acompañado Del Instituto Nacional De Servicio Social Inaz Y del Instituto Venezolano De los Seguros Sociales Estamos aquí Para decir a Nicolás Que estamos Presentes Nicolás Está filmando Y por Y por Otro Oito Está viéndonos No está Viendo en pantalla Porque está Está aquí Con nosotros No en físico Pero sí Nos está viendo En televisión A continuación Elías Agua El bailarín Me salió abuelo Chalequeador Bueno Ante todo Esta comisión Pide Que nuestros Abuelos Y nuestras Abuelas Nos echen La bendición Amén Amén Para encontrar Para encontrar El camino Que nos ha pedido El compañero Presidente Nicolás Maduro Hacia la paz Hacia el diálogo Abrir el amplio Horizonte De la constituyente De la patria Bienvenidos En nombre Del compañero Presidente Nicolás Maduro A esta La casa Del pueblo De los abuelos De las abuelas De los estudiantes De los indígenas De los trabajadores De los humildes De los que nunca Tuvieron derecho A estar aquí En el palacio De Miraflores Bienvenidos A todos Y todas Abuelos Abuelas Y especialmente Quiero Reconocerles El esfuerzo Que hicieron hoy De marchar Bajo la lluvia Están todos mojaditos Y por eso Vamos a ser breves Porque tienen que cuidarse Para la batalla Que apenas comienza La batalla Por la constituyente Para la constituyente Que es decir Para la vida Y para la paz Ya lo decían Ustedes Suficientemente Explicado En el documento Leído por Larry Y los otros Compañeros Y compañeras Un antes Y un después Nadie Sin ser mezquino Puede negar Que hay un antes Y un después Respecto Al tratamiento Y a las políticas Para los adultos Mayores Y ese antes Y un después Se llama Hugo Chávez Y la constitución De la república Bolivariana De Venezuela No por casualidad No por casualidad Sino por causalidad De la historia El 3 de febrero De 1999 El país Vio con vergüenza La más brutal Represión Contra nuestros abuelos Y nuestras abuelas Y la madrugada Del 4 de febrero Estaba Chávez En rebelión Por la dignidad De nuestros abuelos Y de nuestras abuelas De los estudiantes Y las estudiantes Reprimidos De los indios Perseguidos De los campesinos Masacrados De tanta humillación A un pueblo Y a partir de allí Se abrió pues Este horizonte De la patria Que coronó el día Que por primera vez Desde Bolívar Por primera vez El pueblo venezolano Y venezolana Llegaba aquí A este palacio Con uno de los suyos El 2 de febrero De 1999 Llegamos aquí Con Hugo Chávez Los humildes Los explotados Los excluidos De todas las horas Y con ellos Ustedes Y el amor profundo Que siempre le dieron Y le siguen dando A nuestro comandante Hugo Chávez Yo siempre digo Que nuestro querido Y recordado Mauro de Catia Se fue a las pocas semanas Que se nos fue Nuestro comandante Hugo Chávez Porque él no podía Estar sin Chávez Y se fue tras él Como lo siguió Desde 1992 Por eso hoy Es un día Que en nombre De nuestro presidente Nosotros valoramos mucho El apoyo Y el documento Que ustedes Han venido a dar A esta iniciativa Constituyente Y así Como el presidente Chávez soñó Que nuestros abuelos Y abuelas Tuvieran representados En la constituyente De 1999 Y no se pudo Entre otras cosas ¿Por qué no se pudo? Porque no había Ningún registro Ninguna organización De los adultos mayores De los pensionados Porque apenas Los pensionados Eran una minoría De la inmensa mayoría De abuelos y abuelas Que no tenían Ninguna protección social No llegaban A los 300 mil Hoy son más de 3 millones Y ocupan El 90% De los abuelos Y las abuelas De nuestra patria Y Dios mediante Como se ha comprometido El presidente Nicolás Maduro En los próximos meses Vamos a llegar Al 100% De los adultos mayores Con su pensión Y allí se pudo Apenas pudo postular Él Porque él lo propuso A una valerosa Compatriota Y camarada De lucha De todos los tiempos Aide Machín Quien fue la que batalló Por los derechos De los adultos mayores Y de las personas Con discapacidad Y así quedó Plasmado A proposición De la constituyente Aide Machín A quien de aquí Enviamos nuestro abrazo Y nuestras oraciones Para que se mejore Esta quebrantadita De salud Para que siga batallando Como está batallando Allá En su casa hogar De los valles del Tuy Quedó este artículo Que obliga al Estado A la protección Que por primera vez Asume Que todos los adultos Mayores tienen derecho A la seguridad social Y a las pensiones Gracias a ese artículo El comandante Hugo Chávez Pudo hacer la misión En amor mayor Como decía El comandante Hugo Chávez Que me importa a mí Si cotizaron o no Me importa que hayan Trabajado por esta patria Como yo sé Que todos los abuelos Y las abuelas Han trabajado por esta patria Así lo dijo El comandante Hugo Chávez Cuando lanzó La gran misión En amor mayor Y quedó bueno Este maravilloso artículo Que abrió el debate Pero todo siempre Tiene que ser Perfeccionado Y mejorado Fíjense En aquel momento Todavía nosotros Conceptualizábamos Sin que eso sea peyorativo ¿No? La palabra anciano Anciana Tiene un valor Pero ustedes Como sujetos sociales Se han llamado Adultos mayores ¿Verdad? Seguramente En la constitución Que emerge De esta nuestra pionera Habrá que incluir La palabra Adultos Y adultas mayores ¿Verdad? ¿Vieron? Como las cosas Evolucionan Los conceptos Las categorías Una constitución No es un congelador De la vida De la historia Así siempre lo planteó El comandante Hugo Chávez La constitución No puede congelar La historia La constitución Es la fotografía De un momento Pero el poder Constituyente Del pueblo Es permanente Y es el que va Construyendo Y haciendo normas Categorías Procesos Transformaciones Históricas Y que luego Son recogidas Más adelante Por nuevas Por ampliadas Constituciones Y eso es lo que va A pasar En los próximos meses En las próximas semanas Compatriotas Compañeros Hoy el presidente Nicolás Maduro Nos convoca Nuevamente A constituyentes Ante la injustificable Negativa De la oposición De la dirección De la MUC A dialogar Para encontrar Una salida Política Al conflicto Frente a la negativa De la conferencia Episcopal A dialogar El presidente Ha lanzado Esta gran Como lo decía Larry Este gran Diálogo nacional Esta gran Mesa Inmensa Mesa De trabajo Y de diálogo Que es el proceso Popular Constituyente Que ya está en marcha Que está en la calle Que nos da vida Que nos renueva El espíritu Así como Yo los veo a ustedes Hoy y siempre Renovados En batalla Por la patria Por la vida Una iniciativa Que le dé Un chance A la paz Que frene La escalada De violencia Que rompa Con esa estrategia Perversa Y criminal De acumular Personas asesinadas Para hacer política Nadie Que haga política Sobre la base De acumular Dolores Y sufrimiento Para un pueblo Para unas madres Puede tener Ningún buen propósito Para la patria Y para el pueblo La política Es el arte De convencer No de matar La política Es el arte De enamorar A un pueblo Para grandes proyectos Para la vida Para lo grande Para lo hermoso Como decía Nuestro libertador Simón Bolívar No para la muerte Para la destrucción Y hoy Desde las oraciones De ustedes Nuestros abuelos Y se los pedimos A ustedes Que son bolivarianos Que son patriotas Que son chavistas Pero también Se lo pedimos Como escuchaba A una de ustedes En la plaza Bolívar A los abuelos Y abuelas Que pudieran Oponerse A nuestra revolución Les pedimos También Que oren Que pidan Y que clamen Porque cese La violencia Y el asesinato De venezolanos Y venezolanas Por la obsesión De poder De unos pocos La mud Y los dirigentes De la mud No merecen Las vidas Sacrificadas De jóvenes Venezolanos Independientemente De la posición En la que militen O simplemente Gente inocente Ajena al conflicto Que transita Por las calles Tiene que imponerse La vida Sobre la muerte Tiene que imponerse El amor mayor Sobre el odio Tiene que imponerse La esperanza En el futuro Y en la creencia Profunda Que podemos vivir Todos Como venezolanos Y venezolanas Y reconocernos Y respetarnos En nuestras diferencias Étnicas Raciales Culturales Políticas Sociales Ideológicas Eso tiene que ser así Y la manera De lograrlo Es con el diálogo La muerte Del diálogo Es la muerte De la sociedad Humana Y por eso El presidente Ha dicho Si la cúpula De la MUNC No quiere dialogar Yo estoy seguro Que la nación entera Si quiere dialogar En asamblea Nacional Constituyente Y como lo decía El presidente Nicolás Maduro El día de ayer El pueblo Tiene que ir Identificando Quienes quieren La paz Quienes quieren Dialogar Y quienes no Él identificaba Ayer Al menos Tres grandes actores Que no han querido Venir A escuchar A dialogar Y a intercambiar Con la comisión Presidencial La cúpula De la MUC Fe de cámara Y la conferencia Episcopal Ellos tendrán Que responder Ante la historia Si están Con la paz O están Con la guerra Bueno La MUC Ya sabemos Que está Con la guerra Ahora La conferencia Episcopal Debería Recibirnos A la comisión Presidencial Y escuchar Los planteamientos Del presidente Que más allá Del presidente Son de ustedes De ustedes Que también Son inmensamente Nuestros abuelos Cristianos Practicantes De la fe En Dios Como lo somos Nosotros La mayoría De los dirigentes Chavistas Deberían Escucharnos Yo sigo Insistiendo Hoy estuve Intentando llamar Otra vez Al monseñor Padrón No caía La llamada Supongamos Que hay problemas De línea Para dar La buena fe El presidente Me ha pedido Que le pida Una audiencia Al anuncio Apostólico En Venezuela El monseñor Aldo Jordano Para ver Si a través De él Podemos conseguir Que la conferencia Episcopal Oiga al gobierno De la República Bolivariana De Venezuela A su presidente A sus comisionados Vamos a enviar Una comunicación En ese sentido ¿Cómo es posible Que alguien Se pueda sentar Negar A dialogar Para parar La escalada De violencia Y muerte Que en Altamira Hay Nosotros Invitamos A todos A todos Incluyendo A los Respetables Abuelos Y abuelas Que hoy Marcharon Del lado De la oposición Y yo le pido Al presidente Del seguro Social Y a la Viceministra Gladys Requena Y a ustedes Dirigentes Bolivarianos Que intercedan Por nosotros Ante ello Y estamos Dispuestos A recibir La próxima Semana A una comisión De esos abuelos Y abuelas Para explicarles La iniciativa Constituyente Y para que nos ayuden Con sus oraciones Y con su preocupación De abuelos Y abuelas A encontrar Un camino Para la paz Los abuelos Así como Nuestras comunidades Indígenas ¿Verdad No, Lili? Los consejos De ancianos Todos nuestros Abuelos Y abuelas Tienen que convertirse Hoy En un gran consejo De ancianos Y ancianos Para orientarnos A todos Hacia la paz Hacia la convivencia Hacia el respeto Es el momento Pues De que los referentes Morales Que son Ustedes Nuestros abuelos Nuestras abuelas Como cantaba Alí Primera La raíz profunda Aquellos Nuestros abuelos Los de la raíz Profunda De lo que somos Como patria Como hombres Como mujeres Oriente en el camino Que cese la violencia Que se habla El diálogo Y el diálogo Hoy se llama Asamblea Nacional Constituyente Proceso Popular Constituyente Para la vida Para la paz Para el reencuentro Para el reconocimiento Para la reorganización Del Estado Para la lucha Contra la impunidad Para defender Nuestra independencia Y nuestra dignidad Como nación Como nación Parida Por los libertadores De este continente El primero de ellos Simón Bolívar Eso es lo único Que nosotros pedimos Abuelos y abuelas Con mucho respeto Además de agradecerles El documento Que le han traído Al presidente Nicolás Maduro Y que hoy mismo Se lo haremos llegar Nosotros les pedimos Pues Sus oraciones Sus consejos Su fuerza moral Para aplacar A los que han decidido El camino de la guerra Y para alentar Apoyarnos Y acompañarnos Con su fe profunda Y con su amor Profundo De abuelos y abuelas A conseguir el camino De la paz Del reconocimiento De la convivencia Entre los venezolanos Y las venezolanas Muchas gracias Queridos abuelos y abuelas La bendición nuevamente Para la patria Para todos Chávez vive Chávez vive Chávez vive Chávez vive Viva Nicolás Maduro Presidente de la paz Viva nuestros abuelos Y nuestras abuelas Adultos y adultas Mayores Rumbo a la constituyente Allá los veremos Entrar Compatriotas Compañeros A defender Y a desarrollar Los derechos Que consiguieron En revolución bolivariana Como hoy decía La consigna Que ustedes lanzaron Sin revolución No hay pensión Y eso es así Y es verdad Si no veamos El ejemplo De países hermanos Donde ha vuelto La derecha Y el neoliberalismo Están eliminando Los fondos de pensiones Aumentando las edades Sacando A los pensionados Y pensionadas Del sistema De seguridad social Eso en Venezuela No pasará En Venezuela Seguirá habiendo Y ampliándose Los derechos De los adultos mayores De las adultas mayores Siempre Siempre y cuando Haya revolución Y Dios mediante Seguirá habiendo revolución Bendiciones pues Hasta luego Váyanse a su casa A tomarse un caldito También Que la batalla Apenas comienza Queridos abuelos Queridas abuelas La comisión De la asamblea Nacional Constituyente Elías Agua Milano Quien hace un llamado Para que se mantengan Estos hombres y mujeres De la patria Al frente La defensa De esta propuesta Constitucional Para garantizar Que los derechos Alcanzados En revolución Se sigan Profundizando Nosotros Con estos detalles Que hemos informado A lo largo del día De hoy Vamos a Mantenernos muy atentos A los hechos Que se generen Pero por los momentos Devolvemos este contacto A los estudios De Venezolana Televisión Adelante